Música Yo estoy de psicología en Murcia, entonces luego pues la excusa fue que quise hacer musicoterapia, llegué a Madrid, hizo cuando grabé mi primer disco de manera independiente y ya en el 2013 me llamaron de varias discográficas y al final me convencieron y fiché y ya sé que empezaron a pasar cosas así como muy gordas. Música Yo ahora me considero una persona un poco más mayor, hay mucha más madurez en el disco, me decía un periodista, claro, porque de primero hay mucha inocencia, hay mucho de hadas, hay mucho de besos, de chispas y aquí hay un poco más de mala leche, ¿no? Entonces, sí, pues eso, soy una persona un poquito más mayor. El proceso de creación y de grabación ha sido con mucho estrés. Cuando terminé la gira del primer disco, que fue Eterna, o sea, fueron doscientos y pico conciertos, o sea, lo típico que te decían, bueno, sí, todo muy bien, pero ahora te toca el segundo y tienes que estar a la altura y no hay que defraudar y no... Entonces, o sea, ya componer eso ya fue bajo una presión muy bestia, pero bajo presión funcionó bien y estamos contentos porque nos lo hemos currado el triple, vamos, Entonces, bueno, para muestra lo que está pasando, de que la gente lo ha aceptado bien y que está viniendo mucho a los conciertos y yo estoy contenta. Me encantaría poder cantar toda mi vida, me encantaría que no se me fuera la musa y que viviera muchas cosas para seguir contando historias. No pienso en, bueno, pues quiero llenar el Palacio de los Deportes, no, de hecho eso me asusta mucho. Me encantaría que no hubiera caída, o sea, que siempre tuviera gente que quisiera escucharnos, pero no me importa la cantidad y poder eso, poder cantar siempre. Ahora que vivo sola que como sano tengo voluntad para correr Personalmente estoy en un momento extraño, vamos a dejarlo ahí, y que a la vez choca con que profesionalmente me está yendo mejor que nunca porque esto va como increchento, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que compensa una a la otra, pero sí es como todo raro, estoy en un proceso de adaptación continuo y es como muy complicado tener la cabeza bien amueblada y estar igual que siempre. Pero no dejo de pensar que soy una tía súper afortunada, entonces, o sea, la cuestión es disfrutar de todo lo que nos pasa. Y yo, vamos, lo consigo, esforzándome, pero lo consigo. No cambiaría absolutamente nada, hasta los errores que he cometido o el daño que me han hecho, es que eso es básico para lo que somos y para crecer. Todo lo malo siempre acabo en algo mucho mejor, así que todo pa'lante, todo me lo quedo. Me viene algo de la infancia, claro, me viene pues algún momento de cuando yo era muy niña, en mi pueblo, jugando en el campo, hasta aquí de barro con los gatos, por ejemplo. Pues en el palau de la música, el 15 de junio del año que viene, que eso, cuando me lo contaron me tuvieron que decir, siéntate, que sabemos que tú te pones muy nerviosa con esto, así que vas a estar en el palau. Te diría un poquito más de humanidad, de, no sé, es que es todo tan triste, pero vamos, no solo de París, claro, ya te digo, me gustaría que los que toman las decisiones importantes, pues de repente fuera gente que, de la calle que sufriera las cosas de verdad, que la gente se pudiera poner en la piel de los demás un poquito, un poquito al menos. Cualquier plato de cuchara, pero los canelones, por ejemplo, me flipan también. El violeta, bueno, la vida es bella, siempre me ha tocado mucho la flor. No es peloteo, yo soy del Barça desde niña, porque tengo familia aquí, entonces me comían mucho la olla y siempre me ha gustado el blaugrana, que le vamos a hacer, y aparte está Iniesta, que también es de Albacete. El principito, por ejemplo, me acaba de venir ese. The show must go on, The Queen. Muy buenas, soy Rosalén y quiero mandar un saludo a los lectores del Diari Catalag. Un besito. Siempre vuelves, como el agua que se evaporó. Un besito. Adiós. Adiós.